hola y saludos a toda la gente que venga a ver este vídeo del roller coin y bueno se nos vino la temporada número 10 la verdad es de que vamos con todo estamos súper rapidísimo con todo esto que nos ofrece el roller coin como también se vino un mini evento vamos voy a tratar de comentarles qué es lo que yo voy a hacer por acá y de qué manera lo vamos a hacer de entrada decirles sin tanta ciencia y sin tantos datos y sin hacerle tanto al brujo por acá decirles a todos que en mi opinión yo tengo que hacer si quiero seguir liderando y haciendo juegos y todo esto que es a lo que nos invita esto del roller coin directamente pues yo voy a hacer todo todo lo que tenga que hacer voy a comprar el pase de temporada vamos a ver el pase de si son 10 aquí estás me parece pues la verdad me parece muy chulo se ve muy padre todo esto vamos a recolectar los primeros xp de este de esta sesión números 10 colectamos estos 14 y bueno decirles que no nos queda de otra no a la gente que estamos compitiendo y generando poder de minado pues no hay tanta ciencia si hay que hacer cálculos mediciones y todo lo que ustedes quieran pero a fin de cuentas todos los recompensas todo lo que nos ofrece el roller coin con estos mini eventos con este pase de evento de la sesión número número 10 pues está al alcance de todos los que lo quieran hacer hay que buscar de hacerlo lo más rentable posible ver la configuración de los mineros y todo esto pero ya será cosa muy personal de cada uno de nosotros por aquí en youtube pueden encontrar a compañeros que hacen vídeos donde pues bueno hacen análisis detallado de todas las de todas las las cuestiones estas de de cuánto rendimiento y la chingada pero este de entrada yo les digo antes de yo la tengo súper clarísima voy a tener que hacer este mini evento que por cierto este mini evento es un mini evento de 20 niveles es un mini evento corto vamos a darle por aquí se llama live in colors y bueno dura cuatro días prácticamente cuatro días ahí bueno dice cuatro días 21 horas en este momento que estoy grabando el vídeo el minero pues más representativo pues tiene 700 mil giga hashes es un mini evento que nos ofrece 2 2.6 perdón de bonus y de ph como 2 entonces muchos dirán hay hay que que ver si sale rentable o no de cualquier forma lo voy a tener que hacer y ahorita les voy a explicar por qué sí porque yo estoy bueno en primer lugar porque hay que competir con mucha gente que sí lo va a hacer por mucho o poco análisis que sea ya usted decidirá en la configuración de todos los mineros y las recompensas que uno recibe si usted vende no vende si ya se merge no hace merge a los diferentes mineros ya esa será estrategia y decisión plenamente de usted pero de entrada pues les digo yo voy a hacer el mini evento porque porque así lo lo tengo que hacer lo tengo que hacer directamente porque miren aparte de este mini evento que ya les dije lo que ofrece relevante lo relevante de este mini evento es unos bonitos bonitos mineros pero también van a ser 2.6 de bonus y 2 un poquito más 2.1 ph no es lo que nos ofrece este mini evento yo lo voy a hacer algunos xp que nos van a ayudar también a subir en esto del pase de la sesión número 10 y vamos a ir a esta parte de el pase de evento vean que viene diferente me pareció muy padre la manera en que viene ahora representada esta sesión número 10 y retro beat dice por acá nos ofrece algunos premios muy muy chidos muy coquetos y bueno esta sala que aparece por acá me vean la verdad yo la la cheque se me hace muy padre muy retro está muy chida xp nos dan este poderes de bonus de manera gratuita yo voy a comprar activar el pase miren vamos a ver por acá ya vieron ustedes que en la sesión número 9 yo me quedé a una recompensa tuve que comprar la última recompensa pero por qué les platico esto porque les comento esto pues prácticamente yo todos los días juego yo todos los días busco todas estas recompensas que aparecen por acá es la manera en la cual vamos a poder competir y lo va a tener que hacer usted también entonces pues de alguna forma estamos obligados a hacernos de este pase de evento quien lo va a hacer pues la gente o las personas que tengan esa posibilidad en cuanto a roller toquen se refiere ok entonces como yo voy a activar este pase de evento a mí me está forzando un poquito a hacer el mini evento saben el pase de evento activar este pase de evento pues cuesta prácticamente 100 roller toque entonces voy a hacerlo con trx control esto voy a activar un multiplicador creo por ahí si no mal recuerdo voy a alcanzar a hacerlo en un multiplicador por 7 y bueno esperemos que con ese por 7 tengo cuántos 188 roller toquen 100 los voy a dejar para esto del pase de evento y los otros 88 los voy a dejar para abrir cajas en esta oportunidad voy a tener todo la precaución necesaria para poder hacerles el vídeo de cómo me voy a llevar todas estas recompensas ok pero de entrada si les digo voy a hacer voy a comprar el pase de evento y voy a hacer el mini evento una vez que termine este vídeo una vez que termine este vídeo voy a hacer todos los movimientos necesarios para poderles hacer el siguiente vídeo donde yo compro este dichoso pase activo el multiplicador y bla 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 ok entonces pues bueno hasta aquí voy a dejar este videito de por aquí decirles me parece muy atractiva esta sesión número 10 para todos y cada uno de nosotros para la gente que quiere competir les digo las recompensas los mineros están muy padres se me hacen muy chidos estos mineros que nos ofrecen es un una sesión que tiene simple y sencillamente 30 30 niveles cuántos cuánto tiempo va a durar esta sesión 78 días tiene 30 niveles que yo pienso que son alcanzables hay estos mineros que puedes adquirir manera totalmente gratuita los de esta parte de acá y pues si tú compras el pase vas a adquirir también todos estos mineros que están en esta parte de de las recompensas verdad si tú compras el pase pues te vas a llevar las dos tanto las gratuitas como las del golpas y pues nada les digo yo hago todas las misiones reclamo todos estos que aparecen por aquí entonces pues bueno no me queda de otra más que intentar llevarme todas estas recompensas porque pues cada día la competencia en estos del poder de minado el leaderboard y todo esto de las ganancias que nos da el roller coin cada día está más dura más competitiva y pues bueno vamos a por primera vez creo por no es la segunda vez que hago que voy a hacer esto de comprar el pase y de hacer el mini evento es la primera o la segunda nada recuerdo pero bueno ya se los traeré en el próximo vídeo este vídeo era simple y sencillamente para mostrarles lo que se lo que han o lo que hemos amanecido el día de hoy que es la sesión número 10 y un nuevo mini evento que se llama live in colors ok ahí está ahí dejo la inquietud usted sabrá lo que hace usted hace decide mejor que uno usted tomará la mejor decisión en cuanto a su roller toquen y lo que quiere hacer usted aquí en el roller coin algunas personas esperarán hasta el último como lo hicimos nosotros en la pasada en el pasado mini evento a terminar todo esto y algunas otras pues bueno ya harán lo correspondiente lo que mejor les aplique acuérdense que todas las cuentas son diferentes todas nuestras cuentas somos diferentes y cada quien tomará la decisión nos equivocaremos acertaremos pero hay que informarnos hay que seguir a los creadores de contenido que tienen muy buen pues tienen buena información para otorgarles a cada uno de nosotros síganos y tomen lo mejor de todos los vídeos que ya aparecen afortunadamente pues como lo decía por ahí un gran amigo ya de colombia al cual le mando un abrazo antes éramos dos tres gatos los que hacemos vídeos de roller coin ahora hay una muy buena cantidad y una muy buena cantidad de información lo malo es que también pues de repente hay información por ahí que puede descontrolar a las personas tomen lo bueno de las cosas hagan lo que crean necesario ustedes con cada una de sus cuentas y pues nada aquí les dejo este vídeo nos vemos hasta el próximo vídeo ok adiós